Con 15 minutos declaro solemnemente clausurado los trabajos del ciclo escolar 2016 con los que se pone fin a la clausura del ciclo escolar o de la maestría en el nuevo sistema de justicia penal que se impartió en esta ciudad por la Universidad Nueva España. Muchas gracias y felicidades a todos los egresados y a sus familiares. Muchas gracias.